de la Asamblea Nacional Legislativa de que la parte visible de aspectos que puedan pulir el poder institucional del Estado ecuatoriano y también fortalecer la presencia del pueblo ecuatoriano ante una convocatoria de elecciones de carácter general para poder nombrar a los nuevos conductores del Estado ecuatoriano al parecer existe un interés soterrado de no establecer esos lineamientos y esas directrices que permitan al ciudadano ecuatoriano decir que el Consejo Nacional Electoral sí los representa y que podría garantizar un proceso de sufragio en todo el territorio ecuatoriano y cuando eso podemos observarlo a través de las expresiones de la señora Diana Tamahí que ella manifiesta que es una vanidad un juicio político en contra de ella cuando habla de vanidad intenta deslegitimar lo que sería un proceso de fiscalización de asambleístas en torno al trabajo administrativo y económico y de organización de procesos electorales de esa institución se intenta deslegitimar lo que sería evaluación a funcionarios como el señor Loyo y también de integridad en lo que sería sus actos todo mundo ha manifestado de el interés ideológico que tiene para poder privilegiar a un sector que anteriormente destruyó y destrozó lo que es la República del Ecuador a través de cuerpos jurídicos y actos de corrupción lo lamentable de esto es que la señora Diana Tamahí al manifestar de que han habido hechos y actos que no se han dado cuenta y que ha sido todo por el bienestar del Consejo Nacional Electoral y del pueblo automáticamente envía una información contraproducente a lo que sería la virtud del pueblo ecuatoriano de establecer los puntos neurales del bien y el mal en este caso se puede atisbar del interés político de una organización o de un grupo político que intenta retornar a lo que sería la conducción del Estado ecuatoriano y aquel grupo político está siendo observado y en algunos casos juzgados por temas de corrupción de corrupción planificada de organización criminal incluso de tener acercamientos con grupos terroristas armados a nivel mundial pero sin embargo el proceso electoral que se nos avecina no tiene ninguna garantía de solvencia de las personas que están al frente del Consejo Nacional Electoral digo de todas las personas no estoy hablando únicamente de la señora Diana Tamayí sino también de los consejeros que por respeto a la República del Ecuador deberían de presentar su renuncia para reorganizar el Tribunal Supremo Electoral como antes se llamaba desde una simiente a lo mejor consensuada y pulida por parte del pueblo ecuatoriano y de las fuerzas políticas existentes porque el Consejo Nacional Electoral con estos actos y con estas denuncias que se vienen manifestando de la intencionalidad de la señora Diana Tamayí con un grupo político de esta presencia de un ciudadano que no tiene ninguna integridad ni moral ni tampoco ética dentro del Consejo Nacional Electoral y que ha estado paseándose por muchas de las ciudades de la República del Ecuador entonces a nosotros nos motiva a exigir públicamente la salida por ejemplo de los integrantes del Consejo Nacional en la provincia de Loja no porque a lo mejor sean ellos corruptos no en ese sentido no sino para garantizar la solvencia de una reorganización del Consejo Nacional Electoral desde las bases más pequeñas de los funcionarios que eso puede incluir porteros secretarios y como se tenga organizado el Consejo Nacional Electoral eso incluye los directores provinciales para que este proceso eleccionario 2020 pueda tener la suficiente capacidad de haber restablecido en algo la credibilidad del Consejo Nacional Electoral y a través del ejercicio de este nuevo Consejo Nacional Electoral donde no se tiene que observar los títulos sino la integridad e idoneidad del ciudadano que va a estar al frente y que va a decir él esto me parece lógico dentro de un proceso eleccionario sin necesidad de decir que el código penal y el código integral y el código penal dicen los siguientes sobre estos temas electorales pero que a la larga nunca se juzgan no queremos esa integridad esa moral en un proceso 2020 para poder salvaguardar el poder político del pueblo ecuatoriano y que no sea manipulado por parte de un grupo para privilegiar a otro grupo como han sido los casos de los procesos electorales en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado donde se evitaba la auditoría pública de cómo actuaron los integrantes de las juntas de sectoras del voto entonces aquí vienen dos cosas particulares que exigimos como ciudadanos aunque ya nos introdujeron dos un método dictatorial como es el método de Hong creo es el que va a regir en este proceso eleccionario un método dictatorial pero queremos que en este proceso eleccionario porque yo dudo de las máquinas yo dudo de los amigos del señor Loyo yo dudo de los amigos que integran o que son parte visible de amistad de la señora Diana Tamagui y de otros vocales yo dudo de los señores que están al frente de los departamentos de comunicación del consejo nacional electoral en los cuales ordenan que se activen los troles para poder defender tesis absurdas y no lógicas y éticas de un aspecto institucional del estado del pueblo entonces cuando dudamos de todo ello exigimos que a través de una resolución del consejo nacional electoral que si la pueden emitir porque sería un aspecto de permitir y privilegiar lo que sería la expresión y opinión garantizando que se difundan los hechos verdaderos de un proceso eleccionario es el voto cantado en las juntas receptoras del voto en qué sentido listas A 100 votos listas B 70 votos listas C 50 votos lista D 25 votos total de electores tantos de la mesa o de la junta receptora del voto 300 papaletas hábiles y así por el estilo para que los integrantes o cualquier observador pueda ir levantando un acta propia para evitar cualquier requiso de manipulación a lo que sería el sufragio y la voluntad del ciudadano en estas juntas y de allí para adelante en el consejo nacional electoral ya no únicamente poner un responsable de lo que sería la parte electrónica y la parte de la manipulación y la contabilidad de los votos o de los números de los votos de este proceso eleccionario sino que sea en una oficina abierta donde cualquier ciudadano pueda estar al frente del digitador que está realizando el levantamiento de los datos y que los apagones así se produzca un apagón el ciudadano sepa que hasta ese momento había ya un proceso de elevación de datos al sistema y si se produce ese apagón que el ciudadano sepa que ese digitador no subió ningún dato hasta que se haya reactivado todo el proceso de las páginas electrónicas o por último evitar los apagones electrónicos o digitales para evitar cualquier alteración de lo que sería la suma de los votos y además de ello señores integrantes del consejo nacional electoral si pueden hacer ustedes el día de hoy que no exista un solo director en lo que es ya la base tecnológica de los consejos nacionales electorales en el aspecto de la digitación sino que sean varios los responsables de la digitación porque ante un corrupto habrá una persona solvente que pueda frenar a ese corrupto y decirle señor usted usted está intentando violentar este proceso eleccionario y a lo mejor ese ciudadano podrá advertir a los movimientos y partidos políticos y al pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación lo que está sucediendo y además de ello es responsabilidad de los partidos políticos de generar este tipo de actividades y de criterios y pensamientos para poder salvaguardear lo que sería el poder político que tiene el pueblo ecuatoriano que es el voto el voto y las dos únicas armas que tenemos los ciudadanos frente a un poder frente a los partidos y movimientos políticos entonces personajes como la señora Diana Tamahí el señor Loyo y otros más que están dentro del Consejo Nacional Electoral tenemos que decirles un momentito ustedes ya no nos representan no brindan credibilidad en sus hechos acciones incluso en las expresiones que emiten y por favor queremos que ustedes abandonen el Consejo Nacional Electoral y similar situación en todos los consejos nacionales electorales del país porque esta contaminación que no es ambiental sino contaminación humana de la corrupción tenemos que alejarla de un Consejo Nacional Electoral incluso hasta para respeto y honestidad de los mismos funcionarios que están al frente del Consejo Nacional Electoral ya sea de carácter nacional y provinciales de decir hasta aquí y doy un paso a un costado porque necesito también precautelar mi honor y también mi integridad como ciudadano frente al poder institucional de esos deberes es lo que queremos también que los señores que están al frente de las instituciones puedan entenderlo y comprenderlo hoy como ciudadano digo el Consejo Nacional Electoral tiene que ser reorganizado ante el proceso eleccionario que se nos avecina porque no queremos sorpresas como las de Bolivia en que el dictador boliviano modificó la constitución argumentos y de toda clase y manipula un proceso eleccionario reconocido por la ONU que hubo serias irregularidades para él mantener su línea ideológica de que es el único que puede gobernar Bolivia esos atentados no queremos que se produzcan en el Ecuador queremos que la democracia esté firme y vigente pero a través del poder del voto del ciudadano pero bien cuidado precautelado y asegurado con una institución que dé garantías de ello caso contrario seguiremos hablando de algo que debemos desterrarlo del Ecuador los fraudes electorales porque esa contaminación ideológica la dio el anterior presidente de la república que decía ante un proceso eleccionario cuando todas las encuestas y los criterios y opiniones de los ciudadanos decían ahora es el tiempo de cambiar y resulta que antes del apagón se hablaba de un solo informe hemos vencido en las urnas electorales 3 a 1 y hasta allí llegaba la auditoría pública de qué pasó en realidad en un proceso eleccionario este es un comentario de prensa radial frente al hecho del juicio político más allá del juicio político si ellos son verdaderos ciudadanos de estado deberían de renunciar al consejo nacional electoral y permitir que se reorganice el mismo para garantía del proceso eleccionario 2021 vamos a ir a la pausa comercial este es un noticiero prensa radial